Hola, ¿qué tal amigos de Presente TV? Muy buenas tardes. Estamos en el Estadio Olímpico con el presidente de la Asociación de Atletismo, Felipe Cachón. Y bueno, profesor, ya el 20 de agosto se renuevan las actividades en lo que se refiere a atletismo y a trabajar duro. ¿Se viene de un proceso de Olimpíada Nacional 2012? ¿Qué viene para el atletismo ahora que se renuevan las actividades? Bueno, lo primero es establecer el plan anual de trabajo, platicarlo con los clubes afiliados, las autoridades competentes y caminar con lo que tenemos que hacer, trabajar con más empeño, trabajar con más profundidad, establecer los objetivos y llegar a ellos para tener un mejor desempeño. ¿Cómo esperan lo particular que le vaya el atletismo en este nuevo proceso que ya está próximo a iniciar? Bueno, de hecho, por desgracia, nada más nos fijamos en las medallas, pero detrás de Tina tenemos ellos siete muchachos que fueron cuartos y quintos lugares que realmente van a dar mucho que hablar en este año que entra, en esta nueva Olimpiada. A ellos tenemos que dedicarnos, aplicarles los trabajos necesarios para que desarrollen su potencial porque quedaron en cuarto, quinto, sexto lugar o fueron finalistas en la Olimpiada y eso hay que tomarlo en cuenta. Actualmente todavía tenemos a Carla Rodríguez trabajando fuerte, aunque está fuera del Estado, pues compite por Tabasco y está dando de qué hablar. Es hechura tabasqueña, es consecuencia de la Olimpiada Nacional y no podemos estar esperando a que ocurran milagros. Tenemos que irnos a trabajar y empezamos la preparación la próxima semana y la temporada es larga, termina hasta junio del año que entra. Y durante esa temporada, durante esos meses tenemos las llamadas metas intermedias que te digo, competir en competencias de iniciación, competencias de promoción, los selectivos municipales, los selectivos estatales, los selectivos regionales, competencias de preparación como ir a Jalapa, Veracruz, estar en Monterrey, Nuevo León, estar en México, Instituto Federal, en Mérida, en Campeche, en fin. Todo eso es el conglomerado de actividades o de acciones que tiene que dar como resultado la mejor preparación de los muchachos. ¿Usted ya se va a dar una fecha en específico para el selectivo estatal? No, de hecho ya está, es a mediados del mes de enero, entre el 15 y el 20 de enero es el estatal. Sin embargo, en diciembre tenemos los municipales que son desde el día 10 de diciembre hasta el 20 de diciembre, que es el espacio colchón para que los municipios que intervienen en este proceso lo puedan desarrollar. Profesor, ¿algo por último que le gusta agregar? Bueno, se le ha extensivo la invitación a todos los niños, los jóvenes entre los 12 y 15 años para que vengan aquí al Estadio Olímpico por las tardes. Tenemos abiertas las puertas para que practiquen un deporte, para que hagan una actividad y si es el atletismo con mejor razón aquí estamos para servirle. Y bueno amigos de Presente B, aquí lo tienen, el atletismo a punto de arrancar con actividades oficiales, continúen observando el atletismo y siguiéndolo a la par a lo largo de esta temporada con imágenes de Adrián Chan y formado para Grupo Presente Multimedios, Otto López. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.